¡Suscríbete al canal! ...a dar respuestas inmediatas y concretas, luego de que varias dependencias de este Gobierno Municipal no transparentaran los recursos aplicados ni las actividades que se tienen para dar resultados a la ciudadanía. La información a detalle. Tras diversas solicitudes por el Observatorio Ciudadano al Ayuntamiento de Tehuacán por transparentar su desempeño y recursos aplicados, y al no tener respuesta favorable, las observaciones fueron canalizadas a diversas dependencias, donde la Secretaría de Gobernación realizó un segundo llamado el pasado 10 de septiembre al mandato que encabeza Ernestina Fernández Méndez para que se den respuesta y cumplan con la ley. El Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal, INGABIM, informó que entre las áreas que mantuvieron la negativa por transparentar su función fueron Mercados, Fomento Comercial, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, el Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán, OZAPAT, el Organismo Operador del Servicio de Limpia, OZELITE, Cultura, el Centro de Reinserción Social Cerezo de Tehuacán, Obras Públicas, y las administraciones de los complejos culturales El Carmen y El Calvario. Ha trascendido que el primer llamado que realizó la Secretaría de Gobernación fue a finales del mes de agosto, en donde de forma directa los escritos han sido enviados a la Contraloría Municipal que preside Adriana Fuentes Ramos. Informativo 50 Luego de varios meses de que el Observatorio Ciudadano ha trabajado para poder expresar y desarrollar varias preguntas que no dejan poco claro la inversión de los recursos económicos y el desarrollo de las actividades de las dependencias entre las que se ubican OZELITE, OZAPAT y otras más internas, por supuesto, al Ayuntamiento de Tehuacán, ha orillado a estos y otros cuestionamientos. Daremos mayores detalles y seguimiento a esta información. Mientras tanto, en más noticias, no llevo a ubicarnos hasta el municipio de Caltepec, donde un factor importante para la sociedad menor de edad, por supuesto, está siendo los embarazos a temprana edad. De acuerdo a lo que reconoció el presidente de dicho lugar, están trabajando mediante la campaña de comunidades y entornos saludables para poder aminorar los índices de embarazos, donde ahí, en esta localidad de la Mixteca, niñas desde los 12 años empiezan con su vida sexual. En el municipio de Caltepec, ubicado en la Mixteca poblana y límites territoriales con Oaxaca, en los últimos años, los índices de mujeres embarazadas a temprana edad han incrementado. Situación similar de madres solteras, quienes aún niñas, a sus 12 años, asumen la responsabilidad de adultos, refirió el alcalde Luis Enrique Hernández Juárez. Ante ello, y tras haber obtenido un recurso federal mediante el programa Entornos y Comunidades Saludables, en 13 localidades del municipio, mantienen la campaña de prevención de embarazos con ayuda de las autoridades educativas de salud y sociedad que difunden conferencias para poder arrancar dicha problemática. El municipio refirió que al menos 4 de cada 10 menores de 12 a 17 años se convierten en madres solteras y truncan su vida escolar, además de ya no disfrutar su juventud. Por ello, desde meses atrás, el programa de prevención se mantiene permanente en las escuelas primarias y secundarias de todo el municipio de Caltepec. Informativo 50. Mientras tanto, en más información, en este municipio de Tehuacán es la calle 5 Norte que se ha convertido en un verdadero caos vial. Luego de los trabajos y obras públicas que se están desarrollando para dominar esta vialidad que impide y que ha causado a la ciudadanía su inconformidad, las imágenes que usted ve en su pantalla fueron captadas este día y así se puede apreciar el tráfico que tiene caque a la población. Mientras tanto, en más información de los municipios, nos llevo a buscarnos hasta Ticamachalco, donde de acuerdo a las declaraciones de la presidenta municipal del DIF, una situación problemática que se está viviendo es la de quienes todos los días salen a pedir limosna a las calles. Pues ciudadanos que habitan principalmente en Tehuacán, provenientes de Oaxaca, pero que buscan su comodidad, su vida diaria y la forma de ganarse los centavos allá en Ticamachalco. Desde que subimos del caso, las hemos apoyado con despensa, hemos traído al médico con medicamentos y ahorita con el apoyo que pedimos con el ayuntamiento se realizó su casa, se construyó y claro que sí, lo seguiremos apoyando. Nosotros siempre hemos estado al pendiente de ellos. ¿Con qué más nos van a apoyar? Con su despensa y con sus víctimas del doctor. Ella lo que decía que no puede caminar, pero también es por su misma edad y pues ahí sí ya no podemos hacer nada. Lo único que puedo hacer es apoyarla con una andadera. Presidenta, se han detectado que se han incrementado los casos de personas en las calles que están pidiendo limosna. ¿Ustedes podrían implementar algún plan para poder ayudarlos? Pues sí, pero desgraciadamente algunos casos de las personas que están pidiendo limosna no son de aquí, son de otros estados, vienen de Oaxaca. Pasó el caso del día del abuelo, me acerqué a una señora que estaba aquí por el Bancomer y le pregunté de dónde es. Me dice que es de Oaxaca. Rentan en Tehuacán y se vienen para acá a pedir limosna. Desgraciadamente nosotros no tenemos un lugar a dónde refugiarlos, a dónde darles de comer o a dónde llevarlo. Yo creo que había que ver un lugar para atender a ese tipo de personas. Pero te digo, no son de este municipio, no son de este estado, desgraciadamente. ¿Algo más que comentar en la entrevista? No, pues que seguiremos apoyando a las personas en pobreza extrema y nosotros en nuestras visitas domiciliarias es donde hemos identificado ese tipo de casos y seguiremos trabajando en ello. Mientras tanto, en información estatal, en gira de trabajo por el municipio de Pocantzingo, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, inauguró un centro de salud para beneficio de la comunidad. En Puebla, se trabaja día con día para generar bienestar, desarrollo y progreso, expresó el gobernador Rafael Moreno Valle al inaugurar el centro de salud con servicios ampliados Sanctorum. Iniciar la construcción de un centro comunitario y de espacios educativos en los que se invertirán en conjunto más de 56 millones de pesos. Como gobernador, quiero aprovechar cada momento para continuar con la transformación del estado y seguir avanzando en el combate a la pobreza, con la atracción de inversiones y la generación de empleos, aseveró. Dijo que a pesar de la reducción del presupuesto federal, en Puebla se continuarán priorizando los temas de salud y educación, con el objetivo de servir a la población y brindarle a las nuevas generaciones las herramientas para que salgan adelante. Moreno Valle resaltó el trabajo del ayuntamiento encabezado por José Félix Casiano, quien donó el terreno y aportó más de 7 millones de pesos para la construcción del CESA que beneficiará a 78 mil habitantes. Informó a los cientos de habitantes que recorrieron las nuevas instalaciones que cuentan con tecnologías para garantizar que reciban atención de calidad en todo momento, ya que el CESA tiene cámaras de vigilancia y teléfono rojo que los comunica directamente con la oficina del secretario de Salud, Salvador Escobedo. Además, felicitó a las 25 personas que recibieron medalla al mérito a través del reconocimiento de Protección Social en Salud, como premio de los tres órdenes de gobierno por su aportación para fortalecer este sector y entregó un cheque al ayuntamiento como apoyo al programa Comunidades Saludables. Informativo 50. Para el detalle de estas y otras noticias, comido a que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal 50 Tehuacán, lo mismo que en Twitter. Que tenga un excelente jueves, pásenla bien. Y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!